Música Hoy les voy a enseñar o les vamos a enseñar este tutorial para que aprendan a cortar los plásticos de una tortillera y les quede redonditos Viri es mi maestra Ok, vamos, comenzamos extendiendo una de las bolsas, no importa de qué bolsa, de supermercado de plástico, se extiende muy bien Viri no sale, ¿verdad? No, Viri no sale, vamos a estar en las manos de Viri Y este plástico se dobla a la mitad sin contar las orejitas de la bolsa, esto no incluye Después se vuelve a doblar a la mitad y ya fíjense, chequen bien que cuando está doblado a la mitad doblan la bolsa hacia allá las orejitas Y le dan un doblez, la orejita queda una de un lado, quedan como en B, miren ustedes Ok, se dio un doblez en triángulo y otra vez se vuelve a doblar en triángulo Se toma la tortillera y la puntita de la, la puntita de la, de la bolsa Dependiendo como lo quieren yo lo quiero, que no quede tan al ras, sino que quede un poquito más afuerita Así es de que la puso un poquito del centro, un poquito más adentro y se le va a cortar esta parte Ahora sí, vamos a medirla Miren ustedes, quedaron bien redonditas las, los cortes, las bolsitas Ahí está Muchas gracias Viri Ok, goodbye Goodbye Hasta la próxima